Edificios y vehículos destrozados, resultado de dos meses de encarnizados combates entre el grupo Estado Islámico y combatientes kurdos en Koban. Esta semana los kurdos lograron arrebatar a los yihadistas varias calles al sur de esta ciudad siria, ubicada en la frontera con Turquía. Aquí nos sentimos un poco más seguros, en comparación a otras partes de la ciudad donde hay incluso más destrucción. Estas tiendas fueron destruidas por explosiones. Nuestra oficina de correos solía estar ahí. Las fuerzas kurdas cortaron este miércoles una ruta de aprovisionamiento de los yihadistas, de vital importancia en la lucha por el control de la urbe, ya que es por ahí que el grupo se aprovisiona de armas y combatientes. Según informaron los kurdos, el miércoles murieron 16 yihadistas en varios puntos de la ciudad y ahora esperan poder ir recuperando la localidad calle a calle. Mientras, Estados Unidos se dispone a iniciar una nueva etapa en su lucha contra Estado Islámico, con el despliegue de asesores militares en la provincia iraquí de Al-Ambar. Más de mil personas, en su mayoría yihadistas, han muerto desde el inicio de los combates en Cobán el pasado 16 de septiembre.